No navegaré en el río de tu Espíritu Y ahí adoraré al Dios que me amó Yo adoraré al Dios que me da vida Que me comprende sin ninguna explicación Espíritu, Espíritu Desciende como fuego Como en Pentecostés Y lléname de nuevo Espíritu, Espíritu Desciende como fuego Como en Pentecostés Y lléname de nuevo Yo navegaré En el río de tu Espíritu Y ahí adoraré al Dios que me amó Yo adoraré al Dios Al Dios que me da vida Que me comprende sin ninguna explicación Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Desciende como fuego Como en Pentecostés Como en Pentecostés Y lléname de nuevo Espíritu, Espíritu Señor, Dios Espíritu Eresciende como fuego Como en Pentecostés Y lléname de nuevo Dios Viviendo en serio Con tu poder Con tu amor Amor Espíritu 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 Desciéndeme Desciéndeme Como fuego Como el Con muerte te coste Y lléname De nuevo Espíritu 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 Desciéndeme Como fuego Como el Pentecostés Y lléname de nuevo Podemos sentir tu gloria Yo estoy rodeado, rodeado, rodeado De una gloria que no veo, no veo, no veo Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento Y no puedo escapar Yo estoy rodeado, rodeado, rodeado De una gloria que no veo, no veo, no veo Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento Y no puedo de ti escapar Yo estoy rodeado, rodeado, rodeado De una gloria que no veo, no veo, no veo Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento No puedo de ti escapar Yo estoy rodeado, rodeado, rodeado De una gloria que no veo, no veo, no veo Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento No puedo de ti escapar Yo estoy rodeado, rodeado, rodeado De una gloria que no veo, no veo, no veo Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento No puedo de ti escapar No puedo de ti escapar Yo estoy rodeado, rodeado, rodeado De una gloria que no veo, no veo, no veo Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento No puedo de ti escapar Espíritu, Espíritu, Espíritu Te siento, te siento, te siento, te siento Como fuego, como el, como el pentecosté Y lléname de nuevo Espíritu, Espíritu Te sientes como un fuego Como en Pentecostés Y lléname de nuevo Yo estoy rodeado, rodeado De una gloria que no veo, no veo, no veo Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento No puedo de ti escapar Yo estoy rodeado, rodeado, rodeado De una gloria que no veo, no veo, no veo Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento No puedo de ti escapar Yo estoy rodeado, rodeado, rodeado De una gloria que no veo, no veo, no veo Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento No puedo de ti escapar Yo estoy rodeado Yo estoy rodeado De tu gloria, Señor Yo estoy rodeado Yo estoy rodeado De una gloria que no veo, no veo, no veo, no veo No veo, no veo, no veo, no veo Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento No puedo de ti escapar No puedo de ti escapar Yo estoy rodeado, rodeado, rodeado Yo estoy rodeado, rodeado, rodeado De una gloria que no veo, no veo, no veo, no veo Sin mirarte yo te siento, te siento Sin mirarte yo te siento, te siento No puedo de ti escapar No puedo de ti escapar Yo estoy rodeado, rodeado, rodeado De una gloria que no veo, no veo, no veo Sin mirarte yo te siento, te siento Y no puedo de ti escapar Yo estoy rodeado, rodeado, rodeado De una gloria que no veo, no veo, no veo Sin mirarte yo te siento, te siento Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento No puedo de ti escapar, no veo, 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 no veo Uhhhh Mmm Espíritu, Espíritu Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Yo estoy rodeado de una gloria que no veo, sin mirarte yo te siento, no puedo de ti escapar. Yo estoy rodeado de una gloria que no veo. Sin mirarte yo te siento, no puedo de ti escapar.